Hola amigos, aquí Dubanoc Este día ha sido fantástico, ayer y hoy En este momento les quiero enseñar el atardecer No se ve bien, no lo registra bien la iPod Pero bueno, está muy bonito el color del atardecer, imagínenselo Se ven unos toros naranja muy bonitos Estoy en Cappadoquia, ¿qué les puedo contar? Con la Tomasa A mis espaldas, uno de los castillos abandonados Los castillos los construían dentro de estas montañas, de estas rocas gigantes Cada uno de estos pináculos, cada una de estas rocas que ustedes ven son casas Son casas y construcciones Aquí atrás, a ver Si aquí mi dedo, mi dedo, ahí se ve una entrada Muchas de estas todavía están habitadas Todavía hay lugares de estos que están habitados Y entonces pues el acceso no es tan fácil Ahorita les quiero enseñar aquí el castillo este La Tomasa de atrás Hemos hecho terracería hoy todo el día Arena, mucha arena Esto es como... Como piedra caliza, parece como roca de caliza, ¿no? Es una roca muy blanda Aquí se pueden apreciar parte de las... De las habitáculos del lugar Realmente esto es sorprendente Si tienen oportunidad en ir a Turquía Vale la pena venir hasta Capadokia El lugar es fantástico, es mágico, es indescriptible Es todo lo que ustedes puedan imaginar Voy a entrar aquí a esta caverna Vamos a entrar Wow Esto es realmente... Sorprendente Ya es al atardecer Vino un poco tarde, llegué hasta acá Porque el lugar es muy grande Se ven perfectamente las habitáculos Las... Como donde dormían y demás Vamos por acá A ver si les da parte de... Ah bueno, entonces por dentro Esto está lleno de escaleras y pasadizos Para poder subir Hasta el tope Cuando eran atacados Pues esta gente cerraba las partes inferiores Y se comenzaban a ir hacia arriba O hacia abajo Según no hay datos completos De cuántos kilómetros Tiene esta red de túneles Aquí se puede ver algo de los frescos Con los que decoraban las paredes Las pintaban Estamos hablando que este lugar Ha estado habitado Continuamente Desde hace dos mil y pico de años Pero me decía un amigo acá de... De Capadoquia Que han encontrado restos Desde mucho más tiempo atrás Lo que ven aquí adentro Esos son tumbas Entonces esto aquí debe ser Alguna especie de templo Muchos cristianos En los primeros siglos De... El cristianismo Porá por el siglo I Siglo II Siglo III Huyeron hacia estas tierras remotas Porque esto aquí es el desierto Y entonces en estas piedras Construyeron iglesias Y basílicas Y bueno Lugares de oración De culto Aquí hay otra tumba Entonces a sus muertos Los enterraban acá Pero miren que increíble esto Esto es... Esto es de verdad Como estar en un sueño Acá al frente tengo otra Mira aquí se aprecia perfectamente Ahí está la entrada A ver mi dedo Y entonces en la roca Y entonces en la roca Hay algunos agujeros Que les proveían de luz El caso muchachos Es que esto es fascinante Me he recorrido Todos estos caminos Que hay una parte Que donde no se podía pasar Y bueno ya sabes Saca uno la... Lo latino Y que no se puede pasar Ay Dios mío Díganle eso Díganle no a la Tomasa La Tomasa pasa por todas partes ¿No? Pasó en Alaska Por Dios no va a pasar Por estos terrenos Bueno el caso muchachos Es que todo Todo lo que ustedes están viendo Son casas O sea aquí a mis espaldas Todos estos conos Ustedes imagínense Hoy estuve yo En un lugar que se llama El Museo al Aile Libre De Goreme Ahí estuve Tomé fotos de algunas basílicas Y demás que también las voy a postear Pero Hay tanto aquí por descubrir Tanto por ver Que este por ejemplo Está abandonado Está abandonado Entonces Pues usted se puede venir Aquí a dormir sin problema Arma su carpa Y se mete aquí Al lado de las tumbitas De los muertos ¿No? De los ancestros Esto es increíble muchachos De verdad que Muchachos y muchachas Que me siguen Que me siguen en Facebook No olviden darle like Oiga Acuérdense de copar las gorritas Las playeras Los parches Los stickers De 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 Que necesito dinero Para echarle gasolina A la Tomasa Eh Vale Les voy a enseñar acá Es que esto de verdad es increíble Voy a ponerlo a mis espaldas Esto Y voy a pasar Ok Vamos a pasar por acá Ahí voy Aquí llegué a un punto Donde ya no hay salida Donde ya no se puede bajar No se aprecia bien Pero bueno Es muy alto ahí Entonces Así es como todo esto acá En En Ah y había muchos túneles Que eran túneles ciegos Para despistar a los A los que atacaban Aquí se ve el trabajo De las herramientas Que se utilizaron Para Para tallar estas rocas Es Es increíble Esto de verdad De verdad Créanme que es Es para transportarse A épocas ancestrales Para Esto es mágico Muchachos De verdad que Tener la oportunidad De venir a conocer Eh Mira aquí por ejemplo Se ve que hubo Gente Hace poco Cochinos por cierto Dejaron basura Hicieron aquí su fogata Usted puede venir para acá Ahí está el dormitorio Yo Eh Renté un hotel Aquí para Hay otra cosa importante ¿Cómo les parece Que ha bajado mucho El turismo aquí en Turquía Y más en esta parte De Capadokia Me contaba el muchacho Del hotel Por el tema de Del Casi golpe de estado De hace un año Por un lado Y por los atentados Terroristas Entonces bajó el turismo De forma radical En Turquía Y realmente Se ven muy pocos turistas Yo no había caído En cuenta de eso Entonces yo en las mezquitas Soy el único Bueno El único no Hay mucho barbón Pero el único turista ¿No? Y en este lugar Pues ¿A dónde están los turistas? ¿No? ¿O será que me metí muy lejos? En fin Bueno muchachos Ahí está el castillo De nuevo Ahí les voy a enseñar Al fondo Cómo se ve la ciudad Donde yo me estoy quedando Porque son varias ciudades Las que están acá Son pueblos realmente chiquitos Espero que se alcance a apreciar Si allá se ve Eso es Goreme Que es donde yo me estoy alojando En una caverna En un hotel caverna Una empresa familiar La Tomasa Mamacita Tremenda moto Hermosa Divina Cada día la quiero más El castillo En fin Pues nada muchachos Gracias por seguirme Recuerden Es muy importante Darle like A la página En Facebook Y a Youtube Estoy comenzando Con el tema de Youtube Mi sueño es seguir viajando Por el mundo O sea Que esto sea un trabajo Yo ahora lo estoy haciendo Con ahorros Y con lo que la gente Me ha ayudado Comprando los stickers Los parches Y demás De Eurorussia Expedition Las playeras Están en Demotor99 En Arangos Y demás Pero pues esto Yo quisiera seguirlo El próximo año Me gustaría hacer el viaje El trasandino Hacer todos los Andes Y hacer Ushuaia Pero Para poderlo realizar Pues voy a comenzar A trabajar Apenas cheque Ahora Es complicado Todo este tema Pero lo disfruto mucho La verdad La austeridad En el viaje También te da Lecciones de vida También te enseña A hablar de muchas cosas Y bueno Es una austeridad Que me he buscado Para poder conocer Porque o es gasolina O es comida O es hotel O que se yo Pero bueno amigos Los dejo con Esta maravillosa Me voy a hacer un poco más abajo Los dejo con esta maravillosa Imagen de Capadoccia Por Dubanoc Por Dubanoc Quien iba a pensar Que yo iba a estar por acá En fin Les mando un abrazo Gracias Ey Muy importante Gracias a todos los sponsors A BMW Motorrad Esmeralda Por las llantas A la gente de AOM Asesores por la póliza Del Seguro A los cuates de Moto 929 A Discover Moto A toda la comunidad Discover Moto Al amigo de Asphalt Rat Black Label Biker Mi principal sponsor Los jeans Hablando de los jeans Ahí están Los jeans Tremendos jeans Que he estado usando En esta expedición Un abrazo Bye 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 Tremendos jeans Tremendos jeans